bueno hola que tal amigos de youtube aquí tutoria de sumar escribándoles un nuevo tutorial bueno, en este tutorial veremos lo que es como descargar, instalar y usar el pin wild bueno, para empezar les daré una breve explicación de para que sirve sirve para usar la computadora de otros como control remoto para instalarle cosas o no se, algo hacer trabajos que el otro usuario no pueda o hacerlo para que tu se los hagas de favor bueno ya empezando me van a ir a los links que es este, nomas le dan clic aquí es compatible con windows, mac, linux y celulares, creo que son para celulares solo marca apple no le dan clic aquí o se lo subí a megafile nomas le dan clic aquí es igual muy bueno si lo descargando megafile les dejará un archivo centrar le darán clic derecho y extraer aquí y si no, solo les dejará una nueva aplicación así de ahí ya poniéndola le vamos a dar doble clic para abrirla y aquí ustedes deciden si la desean instalar o solo iniciar esto solo es por si la usan poco le dan instalar o si la desean instalar de una vez y ahorita nomas la inserir y le damos aceptar y esperamos a que salga la otra ventana y bueno una vez que se puso esta ventana es que aquí este es tu ID por si quieres que trabajen contigo o si quieres que manejen tu computadora y este es tu contraseña ahorita estoy en donde es el ID del usuario que pude manejar en nuestra computadora para copiarlo lo vamos a activar aquí le damos a ver donde dice control remoto y conectar con el asociado y nos pidera la contraseña que es esto le damos a copiar le damos a copiar no se preocupen siempre siempre cambia por si me lo quieren usar siempre cambia y bueno ya se puso esta es la computadora de la que en otra computadora se nota no es casi igual ya no puedes usar mi computadora es la otra computadora que tengo para ello necesitamos internet si se ve un poco trabajar la imagen es porque estoy grabando con Camtaz Studio y porque es que de por si usando el Tinguine se pone lenta imagínense aquí aquí pueden abre muchas cosas y bueno y bueno y bueno y bueno ahí están todos los iconos ahí ya los iconos y bueno este es un tutorial este es un tutorial rápido y ya saben cualquier duda que no les haya servido o cualquier cosa solo un comentario bastara y ya con eso se sale ya nos mandamos a cerradillo y si se fijan y si tratamos de conectar con el asociado nos va a pedir contraseña de nuevo nos va a enseñar aquí y nos pide contraseña vamos a borrarla y ponerla de ahí para que sepan que no es la misma que cambia ya sea que cambie el usuario el id o la contraseña o los dos bueno esto era todo